¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al planeta alfa! Soy MisterXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Brotherhood Games. Como siempre estamos con mi hermanito. Hola a todos, soy TNL. Hoy os traemos Ascendant, un juego indie en 2D que ya veréis, está chulo, es interesante. En principio este juego a mi hermano no tendría por qué hacerle ninguna gracia y le ha hecho gracia. Así que, ahora veréis. Tiene como su rollito así como de lucha. Solo con los gritos del Bruce Lee. Está chulo, está chulo. ¡Hey! He perdido la espada que habíamos conseguido. ¿Por qué has vuelto a empezar? No sabemos cómo guardar chicos. No sabemos si es que... ¿En serio? Sí. O sea, hemos estado jugando un poco y hemos llegado a un boss dos veces y el boss nos ha matado. ¡Qué bien! Empiezo de puta madre tío, llanto ya. Ten cuidado, ten cuidado, no te preocupes. Pero que luego nos pasamos putas tío. Tenemos que llegar... Llegando, eh. Pero si estás... ¡Ah, coño! Si soy yo el que estoy pegando ahí al aire. ¿Qué te pensás? ¿Que eras tú? Que eras tú. Tenemos que llegar intactos al boss tío. Estoy intacto de la colega. Menos un corazón que me ha quitado el cabrón. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No se ha recuperado vida. ¿Qué es eso? ¡Ah, vida! ¡Qué bien! ¡Qué una vida, cabrón! ¡Qué bien, qué bien! Mira, justo lo digo. Ten cuidado, eh. Vale, vale. Pues, como veis arriba a la derecha hay un mapa que... O sea, el juego son mazmorras que se generan aleatoriamente. ¿Este? Sí, este. ¿El qué? Se necesita llave. ¡Ah, que tenemos llave! ¡Alejamela, no! Que es la misma que tienes tú. Sí. Dale, no. Y aléjate. Aléjate. Es que mira, yo voy con el trozo... Con la madera, tío. Con el trozo de madera, ese podrío. ¡Oh, mira! ¡Si son iguales! Claro, claro. Qué chulo. Solo que una es verde y otra es amarilla. Pero son iguales. ¿Cómo se llamaba tu pavo? ¿Teseo? No, Teseo soy yo. Yo no. Y tú, Teseus. Teseus, pero Teseo es Teseo. Supongo que están... Eh, eh, eh. Venga, aquí viene. Eh... Vale, aquí hay otro cofre con llave. Ah, no, es sin llave. ¡Para una maza! Cógelo, va. O quieres espadarlo. No, voy a probarla. A ver qué te da. ¿Cómo la cojo? Eh, X. Te da ataque, pero tardas más en pegar la guitarra. Ya, fijo, pero... Nuevo descubrimiento. Vamos. Mira, tío. Ojo, me da pena dejar la espada ahí. Vamos. Hola, pues es bastante raro. ¡Ah, mierda! Salta a correr. Salta a correr. Eh, me ha follado un corazón, me parece. Sí, sí, estoy con cuidado, hermano, tío. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Ah, no, pero sí. Te iba a decir, ¡Oh, hay una espada ahí! ¡Eh, tío, guapa la espada, tío! Acuérdate de la chair, ¿sabes? Sí, de la chair. Y la chair. Venga, vamos para arriba. ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, me ha pegado la puta abeja, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡La virgen, la virgen, hermano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Guau, guau! ¡Qué hostias, qué hostias! ¡Bien, bien, bien! ¡Los tenemos, los tenemos! ¡Bien! ¡No, hija de puta! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ole, le, le! ¡Qué sube a tomar por culo! ¡Influencia! ¡Influencia lo que tengas! ¡Batea conmigo, batea conmigo! ¡Pam! Ahora batealo hacia delante. Pensaba que venías justo aquí. O sea, risame, ¿eh? No te dejo. Bueno, parece que esta nos ha salido bastante straight forward. Que dicen los ingleses que es bastante rápida. Joder, pues para tardar más no voy a correr para hacer rápido, ¿sabes? No avanzar. Sí, sí, pegas unas leches, chaval. Pero porque de dos cates te los cargas, ¿sabes? Ya, pero es que encima... Bueno, es que vaya más lento que el otro. ¡Hala, qué hostia me ha pegado! ¡Te ha matado, tío! ¡Te he jollado, colega, tío! ¡Hala, te ha matado, hermano! ¡Sí, hácelo, hácelo! ¡No, tú se ha matado, cabrón! ¡Has matado a mi hermano! ¡HAS MATADO A MI HERMANO! Ahora volveré al principio y te revivo. Lo que pasa es que valía la mitad de mi vida, ¿sabes? Me has cogido. Vale, aquí está el boss ya. Justo aquí arriba. Aquí está el boss. Aquí está el boss. Aquí está el boss. ¡Que no te digan el lápino! Aquí está el boss. Aquí está el boss. Que tú que eres gasolina. Aquí está el boss. Aquí está el boss. Aquí está el boss. ¡Hermano! ¡Voy a revivirte, hermano! ¡Qué mal, tío! Me he quedado to the one corazón, ¿sabes? Tenemos medio corazón cada uno. To the one corazón. Y no se regeneran nuestros, tío. Sería un puntazo, ¿sabes? ¡No! ¡Uy! ¡Casi me quedan los bichos! Por ir dashiándoles. ¡Sube, hermano! A ver. ¡Ven! ¡Discover! Esperemos. Derectional. Definition. Definition. Sexta. Libon. En fin. ¿Y esto? Hola, mira el símbolo de... ¿Pero qué pasa? ¿Que tenemos puntos? ¿O algo? Dale, a ver. ¡No entiendo! ¡No entiendo! A ver, suelo. Pues vamos al boss, tío. Y no nos podemos permitir ni un solo error. Aunque molaría pasárselo. Bueno, eso lo llevo aquí. Ahora. Es que hay veces como que salto menos, tío. Y esto no lo podemos abrir, mao. Ven aquí, pégale con la maza. Se va a tirar. Ah, ya va. Vale, pues vámonos, vámonos. Tú me vas dando a piñones. ¡Es un boss! ¡No me dejas ver! ¿Este es un boss nuevo? Sí, tío. ¿No es el de antes? Bueno, prefiero este, tío. Oh, ya veremos. Qué susto me has pegado. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, vale. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Te lo lanzo. ¡Oh, qué hostias! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Y si se los tiramos a él... ¡Mira! Tírale los cadáveres. ¡Pam! Toma, hostiazo. A ese le voy a meter con el... ¿Cuál lo había hecho? Con el rayaco, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Cómo mola darle hacia delante con la y griega, tío! Los pegamos a las hostias. ¡Pam! ¡Au, guau! ¡Pam! ¿Has visto? ¡Pam! 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 ¡Que te destruye, joder! ¡Elga! Toma, 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 toma! ¡Pam! ¡Toma, hermano! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh, qué hostias, tío! ¡Toma! ¡Oh! Los besos no como rebotan. Sí, tío. No le puedo dar a él, ¿eh? ¡Toma, te lo mando! ¡Uff! ¡Ah, me he follado por detrás! ¡Qué dices, tío, hermano! Eh, pero es que a él no le puedo dar al gran bullón. ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡Pero! ¡Uff! ¡Es que no estamos quitando vida! ¡Así! ¡No, tampoco! ¡No! ¡Buah! No, no, es que hay que conseguir algo para poderle meter ahí. Con los bichos no... no... no puedes subir. ¡Claro! ¡Oh! Ahí has hecho... algo. Por el lateral. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves? ¡Ya sabía yo qué! ¡Pero tienes que ir tirando! ¡No! Sí, sí, espera. ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡Los tengo que estampar unos contra otros! ¡Bien! ¡Venga, cabronazo! Hostia, pero eso no ha perdido vida. Porque aún no he conseguido tirarle de ahí. Ya, ya. ¿Por qué va a quedar él? ¡No! Me encanta pegarles hacia un aplauso. ¿Y esos minitelepas? ¿Cómo los haces? Con... lo de dashear. ¡Guau! Venga, caíte ya. ¡Cara! ¿Qué? ¿Me ha matado? ¿Dónde estás? ¡Me ha matado! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¿Por qué le ha dado tanto en empezar a tirarlo? ¡Hola! ¡Qué heavy, tío! ¡Vayate, linda! ¡Venga, eh! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Es este! ¡Arriba! ¡Venga, acuérdate! Los esperamos aquí en el medio. Y ¡bam! ¡Arriba! ¿Tú por eso? No, no. O sea, les das cuadrado, cuadrado, cuadrado. Triángulo arriba. ¿Ves? Así, ahí, ahí. ¡Ah, mierda! ¿Por qué me ha hecho un cambio de ayer? ¡Vale! Mira, va. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Todo aquí que hay nada más aquí! ¡Ah, hijo de perro! Ah, bueno, creo que si le das al techo también Creo que sí, porque tienta Como mola, tío Ahí, ahí Venga, venga Y ahí Venga Es como un mini cambio de yoga, instantáneo El cambio de yoga instantáneo es lo de bola de drag El cambio de sitio es instantáneo Que decían bola de drag Dragon Ball Es que chicos, todavía más en catalán No es lo que nos está costando tirar al cabronazo ese Ahí, ahí Es que en realidad No, creo que en el techo a lo mejor no es igual No, 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 hay que lanzárselos a él Toma ahí Jodío, qué chungo No, pero déjale que se meta dentro No, es que quería darle la chulada Toma Toma Espera, voy a la puerta Y así nos reunimos Por fin nos lo hemos pasado, hermano Qué bien Y lo vamos a ir dejando por aquí Ahora ya sí Oh, late spring Qué bien Qué bonito Bueno Esperamos que os haya gustado el vídeo Si dais like, comentáis o compartís Es la locura, padre Como siempre Gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima Hasta la próxima